Ahora, si te roba un pollo, un salami, un racimo de plantas, no te pudres una cárcel. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hombres? ¿No sabes cuál es el mensaje que eso le da a nuestros hombres? Si vas a robar, robaste 10 mil millones, devuelve el mil y te queda con nueve. Le ahorré 600, 800 millones de pesos por aquí. Este es el que está activo, el que le dicen que no paga una mierdita por ahí. Le ahorré más de 600 millones de pesos por aquí. Y que me desmienta ella. Yo no enfrento un sistema político, yo enfrento una mafia que tiene un componente político, un componente empresarial y un componente comunicación. El poder a través de RANF y Domínguez Trujillo, creo que se llama la cosa esa. Saludos República Dominicana y Mundo. Bienvenidos a otra entrega de La Gran Verdad a través de Al Tanto TV. Un caso estridente, un caso muy sonoro que ha dado mucho de que hablar y que envuelve a figuras políticas de la República Dominicana. Y por eso hoy tenemos aquí con nosotros en exclusiva a una de esas destacadas figuras que rompió un récord en términos políticos en el pasado proceso electoral. Y está con nosotros el doctor Roque Espaillat, el cobrador que ha venido a cobrar las facturas. Parece que hay muchas facturas pendientes. Bienvenidos, doctor, a La Gran Verdad. Un placer estar contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hay muchos temas. Queremos empezar por lo primero, el proceso electoral que recién concluyó y donde usted obtuvo más de un 1.4% en votos, un alto caudal de votos, siendo una hazaña política, se podría decir. ¿Cómo evaluar estos resultados electorales y proyecciones de Roque Espaillat, el cobrador, de cara al futuro? Mira, la realidad es que el proceso electoral de mayo pasado nos enseñó muchas cosas. Y fue una manera fuerte y clara de los dominicanos hablar. Este pueblo dijo el 19 de mayo, hemos despertado y hemos decidido como pueblo apoyar y buscar opciones políticas nuevas y distintas. No rostros nuevos, sino valores nuevos, una visión distinta del país. 1.4% fue lo que el sistema nos puso en las actas electorales. Una fuente de inteligencia de mi absoluto crédito me autorizó a decir, sin citar su nombre, que nosotros habíamos obtenido más de 400 mil votos ese día. Y luego que me da esa información, yo comienzo a tejer cosas. Y digo, ah, caramba, pero tiene toda la lógica del mundo. Porque un candidato, según la sacrosanta Gallup, que decía que iba a sacar 1.2%, ¿por qué habría que dejarlo sin delegados? Lo mejor que podía ocurrir para el sistema, para la legitimidad y credibilidad del sistema electoral en la República Dominicana, haber permitido que esos casi 6 mil delegados voluntarios y honoríficos que se inscribieron, haberlo dejado participar, para que su presencia en 6 mil mesas le permitiera obtener las actas que pudiera mostrar el sistema, la máquina, el sistema podrido que está ahí. Decirle, ustedes ven, mire el cobrador, tenía sus 6 mil delegados en sus 6 mil mesas y mire lo que dicen las 6 mil actas de sus delegados, que sacó 20 mil votos y por ende, si en esas 6 mil mesas sacó 20 mil, en las 18 mil mesas sacó 60 mil, quedaría todo validado. ¿Quién le impidió esos delegados, la participación de esos delegados? El poder a través de Ramfi, no sé cómo se llama Ramfi, Domínguez Trujillo creo que se llama la cosa esa. Pero o sea, fue muy difícil participar así, sin delegados entonces, y con todo y eso, obtener esa votación. Ah, pero el que crea que las mafias nos van a dejar pasar, sin, oye, no hay parto sin dolor, pero la realidad que tenemos los dominicanos por delante es que asistimos al parto y alumbramos una nueva república dominicana. O lo que nos espera es un aborto social, económico y político. Entonces, así como no hay parto sin dolor, no hay aborto sin sangre, para que damos el desafío que tenemos por delante. Por eso que yo insisto, esto no se trata de política, ¿qué me puede aportar la política? Miren, ya yo a mis 55 años. ¿Por qué usted incursiona en política? Y con ese discurso tan encendido o incendiario, denunciando cosas, repudiando cosas. Mira, los griegos decían que con la verdad ni se ofende. Prácticamente un radicalismo. No, en lo absoluto. No, 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 no. Los griegos decían que con la verdad ni se ofende. Usted es radical. En lo absoluto. No, no creo que, no creo que nadie pueda asumir que ser radical sea, exigir que se cumpla la ley. El radicalismo, el extremismo conlleva una alteración y un enfrentamiento con el ordenamiento jurídico establecido. Yo lo que planteo es exactamente lo contrario. Que la ley se cumpla. Que se la aplica a los de abajo, pero que también se la apliquemos a los de arriba. Porque tenemos 25.600 presos en el sistema carcelario dominicano. Dime un poderoso que está preso. Entonces eso es ley. 80% de esa población carcelaria no tiene una sentencia definitiva. Eso es justicia. Si es un poderoso, debido proceso. Ahora si es un infeliz, púdrete. Esto de qué justicia me están hablando. Dime aquí qué poderoso va la cárcel. Las cárceles son aquí exclusivas para los pobres. Es como decía Galeano, que en nuestro país la justicia es como la serpiente, que solo muerda a los descalzos. Entonces no puede ser radical quien pide y exige y lucha porque las leyes se cumplan. ¿De dónde viene el apodo del corredor? ¿Por qué este apodo y quién se lo coloca? ¿Usted mismo o fue alguien? Mira ese fue un sábado en la mañana. Yo cada tres o cuatro años tengo una buena idea. Un sábado en la mañana yo me levanté con la sensación de que el país no quería ni discurso, ni líderes maquillados, ni acartonados. Sino un dominicano que se atreviera a invitar a los ciudadanos a cobrar lo que nos deben los políticos. Tú vienes de Bajabón, tienes 13 años en la capital, pasando de todo. Buscando, trabajando, luchando. Y ha logrado crecer. Pero lo que tú vas a lograr en 50 años de trabajo neto se lo roba un político en 50 segundos. ¿Por qué tú se lo permites? ¿Por qué permitirse? ¿Por qué gastarnos 2 millones de dólares a la semana? 2 millones de dólares cada semana. En la Cámara de Diputados que no aprueba una jodida ley que vaya en beneficio de los dominicanos. Eso es ser radical. Es ser radical que los 8 mil millones de pesos que se vayan en publicidad lo invirtamos en la frontera. O en medicamentos para nuestros hospitales. Lo radical y lo extremo es no luchar contra eso que está ahí. Porque eso que está ahí, mañana o pasado, se derrumba. Y se va a derrumbar de mala manera. Y eso sí va a traer aquí un estado de cosas que todos vamos a perder. A propósito de eso y de la parte política y de las campañas. Campañas políticas y campañas sucias. Los asesores políticos le llaman campaña negra. A la campaña de detracción, de tratación y de descrédito. Días antes de las elecciones se hicieron algunas denuncias en su contra. Que usted nos respondió. Queremos saber por qué nos respondió en ese momento y por qué ahora sí da la respuesta. Y también el señor Ralfi Dominguez Trujillo, luego de las elecciones, sale y dice que usted quería cobrarle una factura pendiente de 750 mil dólares. Mira, antes que te iba a decirte que el cobrador, más que una expresión de marketing, el cobrador es una invitación a todos los dominicanos a que nos pongamos de pies. Que exijamos lo que la ley nos autoriza a exigir. Que los fondos públicos no se los roban los políticos. Que en los hospitales haya salud, que en las calles haya seguridad, que se respete el medio ambiente. En los últimos 20 años se han secado más de 600 ríos y arroyos en este país. Es el país que tú le vas a dejar a tu hijo. Es el país que yo le voy a dejar al mío. Ese es el legado que le vamos a dejar a nuestros nietos. Nadie tiene derecho a dejar un mundo ni un país peor que el que encontró. Entonces, hay que cobrar. Hay que cobrar esa clase política que en los últimos 30 años ha manejado más de 300 mil millones de dólares. Y no hay un solo problema resuelto. ¿Te parece justo, razonable que permitamos eso? ¿Es razonable, entendible o aceptable que más del 95% de los políticos son ricos o muy ricos? ¿Por qué a los políticos les sobra todo lo que a los ciudadanos les falta? Hay un imputado que acaba de devolver casi 2 mil millones de pesos del caso Calamar. Por eso es una tragedia social. Mi milo, mi milo y medio. Pero es una tragedia social. Y está suelto. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros jóvenes? ¿Tú sabes cuál es el mensaje que eso le da a nuestros jóvenes? Si vas a robar, róbate 10 mil millones, devuelve mil y te queda con 9 mil. Ahora, si te roba un pollo, un salami, un racimo de planta, no te pudres una cárcel. Ese es el mensaje que está ahí. Es una tragedia social. Es una tragedia social. Entonces, mira, en esto hay que estar muy claro. Yo sé perfectamente, tengo una conciencia clara, con la claridad de una noche de luna llena lo que enfrento. Yo no enfrento partidos políticos. Yo no enfrento un sistema político. Yo enfrento una mafia que tiene un componente político, un componente empresarial y un componente comunicacional. Eso es lo que yo enfrento. O tú crees que todo esto es sinvergüenza, que se lucran con los fondos públicos a través del preservativo llamado publicidad cuando lo que están es comprando el silencio. O somos tontos. O tú no sabes que aquí hay medios que lo ven tres gentes y tienen 100 y 200 millones de pesos en contratos. Ahí hay una difamadora de los sábados. La cara cortada de los sábados. Que veo ahí un programa, alguien me mandó que ha recibido 345 millones de pesos en publicidad en los primeros tres años del gobierno de Luis. Y tiene rating para recibir 7, 8 millones de dólares en publicidad. Ahora, tiene contrato, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas y nunca ha hecho un reportaje de una obra del Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio más corrupto. La administración, el ministro más corrupto de Obras Públicas en los últimos 30 años es el que está ahora. Yo lo he dicho. Entonces a ese no le hace una auditoría. ¿Y por qué es corrupto? Porque es un corrupto. Porque tengo la evidencia de eso. Porque tengo decenas de contratos que muestran eso. Yo le dije que le regalaba 500 mil pesos de aporte a los abogados para que me demanden. Que vamos a terminar hablando inglés. Sí. Y entonces el sistema no tolera, no traga, no deglute un tipo que no han podido ni comprar ni asustar. Entonces... ¿Usted teme por su vida? No. No. El cobrador es una anomalía en este sistema. Porque por demás vengo de familias acomodadas, de dos apellidos tradicionales de este país. Y si que le dio este tipo que se puso loco. Que yo soy un tipo que digo públicamente que fui invitado por Luis Abinader y por la vicepresidenta de la República a ser parte del gobierno. ¿No? ¿Por qué ellos? Estos son unos vargallanos, unos pelafustanos hablando pendejadas. Yo te voy a decir lo siguiente a ti. Cuando se iba a iniciar la campaña de vacunación contra el COVID, el Ministerio de Salud Pública estaba comprando las jeringas. Si la memoria no me falla, cerca de 26 pesos. Y oye lo que te voy a decir a ti. Yo fui donde la vicepresidenta de la República tenía su teléfono de toda la vida. Y le llevé tres cotizaciones a ella. De China. Mira, el precio real de la jeringa es este. Le ahorré 600, 800 millones de pesos a este país. Este que está aquí. El que le dicen que no paga una mierdita por ahí. Le ahorré más de 600 millones de pesos a este país. Y que me desmienta ella. Cuando yo pude perfectamente con el que estaba haciendo eso. Que era de Santiago y no era el ministro. Que lo destituyeron después. Sí. Pero de Santiago yo pude decirle, Manin mira. Que ahora es diputado. Ganó la diputación. Exacto. Ese mismo. Entonces yo perfectamente podía decirle a ese muérgano y catecaldos. Que es una lacra humana. Manin, vamos a media. Y yo gáname 300, 400 millones de pesos. Buca Sánchez Carna, ministro de Salud. En el gobierno de Danilo. Que yo denuncié la mascarilla en el 95. Y me ofrecieron 400 millones de pesos. Para que supliera. Y a 400 millones de pesos los precios que yo tenía. ¿Tú sabes cuánto yo le ganaba? 200 millones de pesos. 4 millones de dólares en plena pandemia. Y averigua que yo hice. Por eso que yo no le cojo corte a nadie. Porque yo tengo múltiples evidencias. De que yo he podido ganarme. Si sumo más de mil millones de pesos. Tranquilamente. ¿Y tú sabes qué dice? Denunciarlo. Denunciarlo. ¿Y por qué todas estas acusaciones en contra suyas? Porque eso es una anomalía. Todos estos ataques. Lo normal, Riverón. El cobrador. Es por parte de algunas cosas que se le están vinculando. Oye. Mira. Lo primero que hay que tener claro. De supuesta violación. De supuesta estafa. De supuesta. Pero mira. Lo primero. ¿Qué responde usted ante todo? Mira. Lo primero que hay que tener claro es lo siguiente. El cobrador. Es el único estorbo. Que tienen las mafias del poder. Es el único tipo que hizo oposición. Que se enfrentó a las mafias. Y que ha defendido este pueblo. O menciona a mi otro. Dime. No. Cobrador. Mira. Además de usted. Fulanito. ¿Quién? ¿Quién hizo oposición aquí? Pero la confesión la acaba de hacer Danilo Medina. Dijo. Se acabó hacer oposición light. Dijo él. Ayer o antes de ayer. Que se yo. La semana pasada. Explícame eso. Entonces. Es normal. Mira. Es normal. Que ante esa realidad. Las mafias del poder. ¿Qué es lo que están haciendo las mafias del poder? ¿Tú crees que una. Un tema de 18 años atrás. Y ese tema. Le vamos a sacar cédula. Pues ya cumplió 18 años. Después vamos a sacar una cédula. Y que voten las próximas elecciones. ¿Tú crees que le importa la verdad? ¿Tú crees que le importa la justicia? ¿Ahí por qué no le importó antes? ¿Tú crees que esa campaña existiera? Si yo fuera parte. De la vieja política. Si yo me hubiese aliado a Luis Binader como él me pidió. Que participara y que fuera parte. ¿Tú crees que esa campaña existiera? ¿Tú crees? El presidente le pidió a usted que se aliara. Si que fuera parte. Yo duré dos horas y diez minutos de invitación de él. Yo escuchándole. Idiotece que él decía. Pues el muchacho no está preparado para el poder. ¿Y cuál fue su respuesta? Que no. Yo no vine a la política para ser parte de ese mierdero. Yo vine para ponerle fin a esto. Y soy el único que le puede poner fin a eso. Y no te lo digo con petulancia, en arrogancia. Eso fue antes de la campaña. Sí. Porque... ¿Tú sabes por qué soy el único? Porque soy el que estoy más loco de todo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que yo soy un tipo tan idiota? De asumir esta ruta de choque con el sistema. Si lo que quiero es lucrarme. Puse la cosa más idiota. Si tuviera una agenda material, económica. Arriesgando el pellejo. Déjame decirte, mi vida va a estar en juego pronto. Y no. Dios me libre porque no tengo vocación de mártir. Ni soy depresivo ni nada de esa vaina. ¿Cómo así que va a estar en juego? Esto tiene tres fases. La primera fase fue ignorarnos. La segunda descalificarnos. Y la tercera es eliminarnos si es necesario. Porque ¿tú crees que la mafia del poder no van a dejar llegar así? Por las buenas. Porque ellos saben que a mí me sobran los pantalones, los cojones, la formación y el coraje. Y el amor por este país. Para tomar la decisión que hay que tomar este país en contra de ellos. Ellos no tienen ninguna duda que yo tengo la determinación para hacerlo. Y entonces me van a dejar para que yo los joda a ellos. O ellos van a tratar de joderme a mí primero del poder. Eso es elemental. Eso es elemental. ¿Por qué entonces el cobrador ha persistido, ha seguido posterior al proceso del 19 de mayo? Usted ha dicho que no tiene interés económico, que no tiene interés pecuniario, más allá de buscar llegar a la presidencia y arreglar este país, según usted ha dicho. ¿Por qué esta exigencia de los 750 mil dólares? Según el presidente del partido que lo postuló a usted, Ramfis Domínguez. Mira, tú eres un muchacho joven y con mucho futuro. Gracias. No, no, yo digo la verdad. Y yo te invito a que siempre las cosas se toman de quien las dice. Qué jodida credibilidad puede tener un tipo, un tipejo, al cual yo no le pienso dedicar más de 30 segundos de mi existencia. ¿Qué le dice este país? Que se le han cercenado sus derechos más elementales, impidiéndosele ser candidato presidencial. ¿Qué le ha dicho a su gente, a su gente, a su equipo, a su entorno? Yo voy a ser candidato presidencial porque tengo derecho para hacerlo. Cuando al día de hoy, tú puedes buscar en esa página, mira, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, donde está el listado de todo lo que han renunciado a la nacionalidad norteamericana desde 1994 para acá, y él no ha renunciado. Tú sabes lo que es tener los timbales, los cojones, de tú pagarte ante 11 millones de dominicanos a decirles que tú renunciaste a la nacionalidad norteamericana cuando tú no lo has hecho. Y eso es fácil desmentirme. Son tres formularios del gobierno norteamericano que lo presenta el país. ¿Eso es lo que le impide entonces a él presentarse como candidato? Es que no puede serlo. Es que el artículo 20 de la Constitución lo dice claramente, que tiene que tener 10 años de haber renunciado a la segunda nacionalidad que posee. Entonces, un tipo que tenga semejantes timbales, de hablar una mentira de esa envergadura, tú le puedes creer el reto. Si vengo aquí y me siento y te digo, tengo unos calzoncillos rojos, soy Superman y vuelo, tú me vas a creer lo demás que yo te diga, después de yo verte decir que tengo la capacidad de volar, porque yo soy primo de Superman. Bueno, usted ha venido con documentos aquí, con evidencias. Y lo de los 750 millones, ¿por qué le ha insistido en esto y dice que usted dijo que valía eso si sacaba un 1% del dinero que le otorga o asigna la Junta Central Electoral a los partidos políticos? O sea, usted se puso precio, según Ramfis. ¿Tú crees que si yo fuera a buscar dinero lo voy a buscar ahí? ¿Tú crees que a los 16 años y dos días dio su primer cheque sin fondo? Ahí yo lo voy a buscar. ¿Quién dio el primer cheque sin fondo? El señor que tú citas. Ramfis. Sí. Entonces, ahí es que yo voy a buscar los cuartos. Después lo voy a buscar a donde lo ir, que tiene 3, 4, 0 más. Él es parte del sistema. Él está tan podrido y tan enfermo como está podrido y enfermo el sistema político tradicional. Y a él lo ponen a decir eso. Él dice que quiere un cambio para el país y que una de las razones por la cual él dejó sus comodidades allá y su privilegio en Estados Unidos para venir aquí a enfrentarse con la realidad dominicana es porque él también quiere un cambio de sistema en el país, al igual que usted. Qué tierno, eh. Qué tierno. Le hacemos una estatua. A tanta bondad. Mira lo que dice el contrato. Porque yo te voy a decir otra cosa. Ustedes los periodistas deberían requerir que cualquiera que haga una afirmación que sea dañina a un tercero presente alguna evidencia. Porque es muy temerario. Yo venía a decir aquí que el Papa Francisco me robó la cartera en un viaje que yo fui a Roma. Ahí entonces yo puedo decir eso. Ahora, si enseño la foto, el Papa metiéndome la mano, bueno, ya es más creíble. Quizá la foto es un montaje, pero por lo menos hay un elemento que te permita a ti dar algún asidero al tema. Pero, Roque, Roque me pidió 750 mil dólares. Yo hasta me sorprendí. Dígame, dígame usted, tolete farsante. O sea que existe un contrato, un acuerdo previo. Existe un acuerdo, pero aquí está. Míralo aquí. ¿Qué es lo que establece ese acuerdo? Reembolsarnos los gastos de campaña que fueran sustentados en facturas y en contratos con asesores. Y usted invirtió ese monto en la campaña. ¿Cómo se sustentó su campaña? ¿De dónde recibió aportes, apoyos, fondos para poder sustentarse y hacer ese despliegue que usted hizo durante la campaña a nivel de movilización, a nivel de colocación de vallas publicitarias? Eso es pueblo. Nosotros manejamos una campaña, yo te diría que gastó el 1% de lo que gastó el PLD y una millonésima de lo que gastó Luis. Pero a los partidos mayoritarios le dieron a cada uno sobre los 500 millones de pesos. Pero déjame decirte, para que quede claro. Más de 3 mil millones entre todos los partidos. Pero eso es un crimen contra este pueblo. Y a este pueblo se le puede hablar de una reforma fiscal, de sacarnos más cuartos a nosotros. Digo, a mí no, porque ya yo no pago impuestos. Yo me declaré en reverdición positiva hace 6 o 7 meses. Pero la ley lo contempla, que hay que pagar los tributos. Sí, la ley contempla que ellos no se pueden robar lo que nosotros pagamos de tributo. Y no se lo roban. O tú me vas a decir a mí que no se lo roban los políticos. Y entonces? A mí que me aplican el código tributario a ellos hay que aplicarle el código penal. Vamos arriba. Oye, es que de rodillas solo ante Dios. Eso no es un eslogan que se inventaron alguien. Es que yo lo creo firmemente, que no podemos los ciudadanos arrodillarnos ante los políticos. ¿Por qué permitir que nos roban lo que estén todos? ¿Por qué permitir que se enrique... Ellos se enriquecen brutalmente con nuestro dinero? ¿Qué establece, volviendo a lo del contrato? Te lo voy a leer. ¿Qué establece tácitamente ese contrato entre el partido Esperanza Democrática, Ralfis Domínguez Trujillo y Roque Español, el cobrador? Mira, aquí dice la parte... Las partes han convenido y pactado lo siguiente. Primero, la segunda parte se compromete a reembolsar. Hasta donde yo conozco, a mis 55 años casi, reembolsar es tú gastas, tú gastas una suma y yo me comprometo con la debida evidencia del gasto que muestre la realidad de que el gasto ocurrió. Yo te repongo eso. Eso es lo que es reembolso, ¿no? Sí. La segunda parte se compromete a reembolsar los valores invertidos por la primera parte en la campaña política de las elecciones a celebrarse el 19 de mayo del 2024 para el periodo presidencial 2024-2028. Siempre que el partido a nivel presidencial obtenga una votación del menos 1%. ¿Por qué el 1%? Porque si es menos de ahí desaparece. Si es menos del 1 desaparece el partido. Entonces tiene que sacar más del 1 para que sea entonces una institución política que permanezca. Dice el párrafo 1. La segunda parte reconoce y autoriza al candidato presidencial, doctor Roque Español. Oye bien, el falsante en calzoncillo ese. La segunda parte, o sea él, reconoce y autoriza al candidato presidencial, doctor Roque Español a invertir para las elecciones presidenciales del año 2024 hasta el tope de 750 mil dólares. No dice ahí. Entonces, ¿qué fue lo que yo pedí? Dime que es lo que estoy pidiendo. Y yo le pido. Yo nunca he pedido en mi vida a Dios las gracias y a mis padres en segundo lugar. ¿Qué yo le voy a pedir a él? ¿Por qué tienen que caerse muertos? Es un quebrado, un arruinado. El local del partido ahí. Yo tengo el expediente. Tiene 27 meses que no paga. Y todavía... Entonces, yo he tenido ese expediente le voy a decir que me dé 750 mil. Un millón. Mi niño, dame un millón de dólares. Quizás se lo hubiese complacido en el beso. ¿Usted confía en que con este contrato, con Ramfis, él cumpla con ese contrato? O a que obedece que... Nunca ha cumplido uno. A que obedece que él haya salido ante los medios a decir eso. ¿Por qué lo mandan? Dicen, mira, hay una campaña contra... De lo que se trata es lo siguiente, mira. La mafia del poder dicen, no podemos meter a la cárcel un héroe. Pero sí podemos meter a la cárcel a un violador y a un estafador. Y construyen esa narrativa de deteriorar la reputación del cobrador para pasar a la segunda fase que es convertirme en el primer preso político de los últimos 50 años en la República Dominicana. Para que estemos claros. Usted... Una decisión del poder. ¿Por qué? ¿Cuál es el leitmotiv detrás de eso? Que el cobrador mostró, gracias a la voluntad de Dios y de los buenos dominicanos, ser un fenómeno político, una revelación política, el novato del año. Y la mafia del poder dijeron, o lo atajamos ahora, o en seis meses va a ser imposible. Va a estar liderando la oposición. Y que lidere la oposición un tipo al cual no hemos podido comprar. Pero usted ahora no tiene partido si ya está esa disputa con Ralf y Domínguez Trujillo. Precisamente porque un tipo sin partido hay que montarle una campaña así después de las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Elemental, mi querido Guaxo. Porque es el único problema que tiene la mafia del poder. En ese mismo orden, la denuncia que salió, que lo vincula usted a un expediente de supuesto abuso sexual. ¿Qué ocurrió con esto? Ese expediente, ese proceso, que había sido, según las informaciones, había sido archivado y que fue desempolvado a raíz de su participación en el proceso electoral. Y entonces es revelado nueva vez y se difunde ante los medios de comunicación. Queremos saber la realidad sobre este caso. Mira, la realidad es... O la gran verdad, más bien. Sí, la gran verdad de eso es que eso fue un despecho mal manejado hace 16, 18 años atrás. Como le ha ocurrido a miles de dominicanos. Que mujeres despechadas, celosas, resentidas, se inventan unas historietas que no fue validada por ningún estudio. Oye bien. Que por ningún instrumento científico se pudo indicar ni remotamente la ocurrencia del hecho. ¿Qué es lo que lleva a ellos a plantearnos a nosotros dejar eso así? Y yo te pregunto a ti. ¿Qué madre consciente de que un hecho infame como ese ha ocurrido? Oye bien la combinación. ¿Qué madre consciente en lo íntimo de su ser que un hecho tan infame como ese ha ocurrido? Rica y con el mejor abogado del país decide no continuar. Entonces el infame sería ella. Que teniendo la íntima convicción de que eso ocurrió decide dejar eso así. Pero y la jueza que desestimó eso. Una de las juezas más honestas de este país. Retirada ya, María Martínez Malagón. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué no nos hagamos los tontos ni los suecos aquí? Eso que comenzó como un extravío femenino por razones que yo no voy a señalar aquí, pero que van a salir a la luz pública. ¿Por qué este juego está en el cuarto inning ahora? ¿Ahora qué falta? ¿Ahora qué falta? Esto no ha comenzado el pleito. O sea que usted tiene mucha información que va a revelar. Mucha con demasiado. En su momento. Yo soy un adicto. Sobre este caso y otros más. Pero el juego no termina. Por eso que me quieren trancar. Porque yo entiendo que desde dentro no voy a poder revelar todo eso. Esa es la realidad. Yo te digo aquí con toda responsabilidad. Hay la decisión de Luis Sabinader Corona de mandarme a la cárcel. Y él es el responsable de ese hecho. El responsable político, moral y legal de ese hecho. Pero el presidente ha dicho que ha optado, ha propiciado por una justicia independiente, un ministerio público independiente. Pero es un mentiroso patológico. Que actúa en base a los elementos probatorios en medio de las acusaciones y que él no interviene como presidente de la República. Por eso que no hay un corrupto preso. Aquí cerca donde estamos hay un empresario de supermercados de los más ricos del país. Que hace menos de un mes, un mes y medio. Recientemente. Lo tenían listo para mandarlo para adentro. Ajá. Y una llamada lo mandó para su casa. ¿Cómo? Ajá. ¿Y dónde tú estás en Suiza? ¿Vinculado a qué caso ese empresario usted cita? Te lo voy a dejar ahí. Tú estás en Suiza o en Finlandia o estás aquí. Dime uno. En RD. Dime un poderoso que esté preso aquí. Dime. Entonces no hablan de miles de millones. Oye. ¿Tú sabes lo que es un tipo devolver mil millones y se para su casa? Dime la lógica de eso. Ah. Entonces el que se roba un pollo que va a comprar un pollo y lo entrega y se va para su casa. Ah. Para el que se roba el pollo no aplica. Ahora el que se roba diez mil millones devuelve mil y se queda con nueve mil. ¿Y eso que tú le llamas justicia? A la justicia que coge un poderoso y dice debido proceso. Haz reto domiciliario. En una mansión de cinco millones de dólares robado este país. Con un chef personal y un personal trainer. Ese es el castigo para el que se roba cinco mil millones. Ahora te robaste un pollo. Mételo en una cárcel que se pudra. En una celda que fue diseñada para 20 detenidos. Doscientos. O un racimo de guineo. Un racimo. ¿De qué justicia tú me hablas? ¿De cuál justicia tú me hablas? Para mí aquí no hay justicia. ¿Usted no confía en esta justicia? Absolutamente. ¿Y quién puede confiar en ella? Cuando un tipo se robó, creo que un celular le metieron 20 años. Y lo que se ha robado el país. Están toditos sueltos. ¿Qué justicia? Y el asalto ahora a los bancos que se ha vuelto a recrudecer. ¿Cómo usted lo...? Eso es... Y la solución que están dando las autoridades, la policía principalmente, con ejecuciones extrajudiciales a estos implicados. Mira, aquí no hay justicia. La ley establece, por ejemplo, que un tema como el que nos ocupa, de un menor, nadie pueda tocar ni difundir eso. Enséñame una puta autoridad que le haya requerido a esos farsantes y le haya notificado la franca violación a la ley en publicar y presentar un supuesto expediente que envuelva a un menor. Dime una puta autoridad que lo haya hecho. Ahora lo tú aquí defendiendo, mami, para que tú veas lo que te va a pasar. Te caen arriba y te meten hasta preso. ¿Por qué dice la ley? Dice el Código del Menor. Dice el Pacto de San José que protege la privacidad de la familia y del individuo. Te aplican 800 leyes, vainas y artículos. Te meten. Pero, pero, tígeres... La cara cortada de los sábados. Otro farsante que dice que le quita la ropa a la corrupción. Que me cuentan que ayer denunció que yo había estafado una señora dominicana que vive en Suiza. Yo oí eso. Y la señora sale, me cuentan en un video, que sale diciendo que ella a mí nunca me entregó un centavo. Entonces, ¿cómo la pude estafar? Y no pasa nada, ¿eh? De parte de las autoridades. Un tipo que cuando su mamá estaba enferma, con una escara sacra, yo mandé a una enfermera a cuidarla. Ese, para que tú sepas. Y que cuando esa doña murió, yo me eché tres horas en la funeraria con él. Pero Santa Claus pudo más que la dignidad y el decoro personal. Wow. Tú sabes quién es Santa Claus, uno que reparte regalos. Son un grupo ensobrado lo que hay aquí. Tú lo sabes porque tú estás en la comunicación. Y sabe que una parte no pequeña de la comunicación en la República Dominicana se ha vuelto un prostíbulo. Son unos ensobrados. ¿Por qué usted no salió a responder estas acusaciones en los días previos a las elecciones que fue cuando fue hecha esa imputación o se dio a conocer ante los médicos? Eso tiene tres razones. La primera es humana. La segunda es legal y la tercera es estratégica. La humana es que hay un joven ahí que va a cumplir 22 años el 26 de agosto próximo, Dios mediante, que me imploró y me pidió que no respondiera porque él conociéndome a mí, mi temperamento y mi carácter sabía que la respuesta mía iba a escalar el tema y me pidió encarecidamente, papá yo no aguanto más. Este es el peor día de mi vida. Esa señora se apareció a la universidad con cámara y micrófono a perseguir. Yo te voy a hacer una pregunta como periodista acucioso que tú eres. ¿Por qué esa señora, la cara cortada de los sábados, no encontró a nadie en Santiago que hablara de mí? Pregúntate eso. ¿Por qué tenemos que ser críticos? ¿Tenemos que ser objetivos en esto? ¿Por qué no encontró a nadie? Tuvo que acudir al capitán Mentiras. ¿Quién es el capitán Mentiras? Otro del impuesto y farsante, que se apretó a una historia chimba. Dice yo, me apretó 700 mil pesos, entonces yo le llevé 50 mil dólares y me lo cogió. Porque el nivel de enfermedad mental es brutal. ¿Y cómo tú te irrespetas a ti mismo de una manera tal? Que dice que tú entregaste 50 mil dólares sin recibo y sin nada. Pero además la autoridad debe llamarlo a capítulo y decir, muéstrenos, por la ley 17, 155-17 de lavado activo. Porque usted ha tenido una suma de 50 mil dólares cash. Porque yo nunca he visto una suma así de efectivo. Y mira que yo he manejado muchos millones en los negocios. Ah, pero no. ¿Pero tú sabes por qué? No llaman al capitán Mentiras. Porque el capitán Mentiras, el capitán Mentiras, si tú lo buscas por aquí, te va a dar cuenta que el capitán Mentiras es un funcionario del PRM que llega al gobierno junto con el PRM. Y el capitán Mentiras lo que sencillamente hizo fue esto, mira. ¿Qué dice aquí arriba? Ah, la maquinaria que yo le quité los sellos, la identificación y me la llevé. Esa era la supuesta estafa. Sí. Que ellos hacen alusión. El capitán Mentiras. Es un capitán del ejército, ascendido en febrero del 2022. ¿Cómo? En los primeros ascensos. Déjame ver si te lo busco que van a andar por aquí. El capitán Mentiras. Mira aquí el capitán Mentiras. ¿De quién se trata? Para que el país y el mundo pueda observar este caso. Aquí dice Bolívar Nicolás. Bolívar Nicolás Fernández Espinal. Mira lo que dice aquí. El capitán del 29 de agosto del 2020 está nombrado. Trece días después de llegar al poder. Es mera casualidad. Él es capitán del ejército. Y un oficial de la Fuerza Armada no puede hablar en público sin la autorización de su jefe inmediato, que es el jefe de Estado Mayor del Ejército o el ministro de la Fuerza Armada. ¿Y por qué sale este payaso a hablar con la cara cortada de los sábados? Porque yo soy el único que ha denunciado que ese muro que está ahí es una vergüenza, que es un corral de chivos, que no sirve y que es una contrata. Que ese ministro que mandó a este a decir eso. Ese ministro que lo mandó. Que mandó a este farsante a decir eso. Ese es el ministro que yo he denunciado y he dicho ese muro no sirve. Y ese ministro le dio la contrata a su enllave, amigo, compadre y tal vez socio, que es el ingeniero Héctor Ten, que es el ingeniero de la intimidad de Hipólito Mejía. Esta campaña contra mí viene de ahí. Con la bendición y autorización de Luis Abinader. Son acusaciones muy graves, muy serias. Y comprometedoras que usted está haciendo. La verdad compromete. Compromete la mentira, la verdad no. O tú crees que esto es fortuito. Pero déjame decirte. Yo tengo audio donde él dice que actuó y habló por orden del ministro de las Fuerzas Armadas. Que me desmientan. Que me punchen. Que habló a la prensa. Usted se refiere. Claro. Por orden del ministro de las Fuerzas Armadas de Amorfa. Que me tiene unas ganas. Y con razón, yo eso lo entiendo. Porque usted lo que un tipo es decirle a este país a mostrar que el muro no sirve. Miren, señores, cómo se quita la verja metálica. Con las manos. Y esa contrata la tiene Magna Compréica, el ingeniero Héctor Ten, la mano derecha de Hipólito Mejía. ¿Hipólito Mejía el que decide, articula y ordena esta campaña? Para que estemos claros. Voy a salir del jodido cobrador. Y Luis es feliz de la vida. Porque el único tipo que ha hecho en este país cuando se baja de ahí va a ir posado de Estados Unidos. Soy yo. ¿O lo ha dicho otro? Claro. Se dice que hubo una reunión entre Ramfis, Domínguez Trujillo e Hipólito Mejía en los días previos a las elecciones. Por eso es verdad. ¿Qué tema abordaron? Ay, ¿cuál tú crees? ¿Hablar de la próxima Navidad? Dicen que para ver Hipólito se jodió un brazo. ¿Por qué no me llaman a mí que soy médico? Oye, ni hablemos de eso. Esa es la misma mierda. Esa es la misma mierda. Este oficial es que sale dando las declaraciones Con la cara cortada de los autos. De la supuesta estafa. Sí. ¿Pero cuál jodida estafa si no presenta un puto papel? Nadie se traga esa historia de chimba. Pero déjame decirte, ve aquí. El capitán Mentira es un alto funcionario de De Norte. El jefe de la seguridad. De De Norte. Véalo ahí. Véalo ahí. Yo tengo la foto y tengo todo. Entonces explícame eso. ¿Eh? Pero mira lo que dice aquí dentro de sus funciones que tiene el capitán Mentira. Solicitar información a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Esos son de estos alcahuetes. Que viven, que son chivatos de mala muerte. Y que estoy conectado con el DNI. Y entonces le vamos a hacer una vuelta al cobrador. Nadie en Santiago que se respetara se prestó para construir una narrativa con la cara cortada de los sábados. Nadie se prestó y tiene que acudir a este payaso. Que mi único crimen es que una empresa de la familia le hizo un préstamo. Él no pudo pagar y tuvo que dar toda la maquinaria en dación de pago. Míralo aquí. Acto de dación en pago. Fue embargado. Ese oficial. Y dice que la parte han convenido y pactado lo que de inmediato se precisa. La segunda parte otorga a la primera quien acepta mediante la firma el presente acuerdo con toda la garantía ordinaria de derecho y a título de dación en pago todas y cada una de las maquinarias descritas en el anexo de este acuerdo y que forman parte integral del mismo por un valor de 65 mil dólares. Sin que haya lugar a ningún tipo de valoración o tasación de dicha maquinaria y sin que la segunda parte tenga que devolver suma de dinero alguna por el monto y el concepto exteriormente indicado. Ese fue el monto, 65 mil dólares. Sí, para dejarlo ahí ya. Mira la firma del capitán. Mentira, ¿eh? Entonces, ¿cómo yo me puedo robar lo que él me dio en dación de pago? ¿Cuándo usted ha visto una paloma con una copeta disparándola a un cazador? Yo le presto a él, entonces fui que le robé a él. Pero la irresponsable de los sábados, que ya está en la fase final, la demanda. ¿Usted va a demandar? Claro, yo le instrucciono a los abogos que la demanden. ¿A la periodista Nuria Piera? A la cara cortada de los sábados. ¿Qué le tiene que decir a este país porque esa cicatriz? Y debería decirle muchas cosas más. ¿Y no teme usted recibir una contrademanda por parte de la periodista Nuria? ¿Cuál es el problema? ¿Y de quienes usted ha mencionado aquí? Vamos arriba. ¿Cuál es el problema? No teme usted esto. ¿Y por qué? Porque con la verdad se teme. Si tú dices que el 24 de diciembre es el día de navidad y te hacen una demanda por eso, usted va a preocupar. Esto no tiene nada que ver con lo legal. Esto es un problema político. Las mafias del poder quieren aplastar el único estorbo que tiene en su horizonte que es el cobrador. Si aquí hubiera ley, déjame decirte algo, si aquí hubiera mínimamente ley, algún nivel mínimo de leyes, la ley dice que todo lo que tiene que ver con la mención de un menor está vedado a todo el mundo. ¿Y tú has oído que ninguna autoridad de este país que tiene la responsabilidad de hacer cumplir esta ley y proteger a los niños, niñas y adolescentes de este país haya hecho algo contra esos sinvergüenza que hicieron eso? Hay una procuraduría especializada de protección a los menores. Sí, y ha hecho algo. Y la adolescencia. ¿Y tú sabes qué dice la ley? Aquí ve lo que dice la ley. Que eso es sagrado, que eso es intocable. Se llama el principio de reserva, de la privacidad absoluta, inclusive ante la prensa. Esta tutela es frente a los medios de prensa, vea, hasta los medios de prensa. Y entonces ellos lo publican y lo enseñan. Ahora, cumplimos con la ley porque le tapamos el nombre. Ah, pero yo soy el único hijo que yo tengo. Ahora voy a hacer cuatro o cinco más pronto, me voy a poner para eso. ¿Más hijos? Claro, cuatro o cinco. No voy a poner para eso. ¿Y cuál es el ánimo de su hijo frente a esta situación, a estas imputaciones, a estas menciones que se le ha hecho a usted? Y también, aunque no se ha mencionado tácitamente el nombre de él, pero lo están utilizando a él para hacer esto. ¿Cuál es el ánimo que le ha dicho? Ni falta que hace mencionar el nombre. El hijo de Roque Pallero. Y es uno solo. Entonces hay que mencionar el nombre. Y a nadie le ha importado eso. Entonces tú me vas a hablar a mí de justicia. Que Dios reconozca el espíritu y la autoridad y la majestad de la justicia, cuando esto se lo pasan por el arco del triunfo. Ante todo el país, eso lo enseñaron ante todo el país. No hay ninguna autoridad del Ministerio Público que viera eso. Diga, no, pero tú no puedes ser. Aquí hay una violación franca al estatuto del menor. No. ¿Tú sabes por qué? Ahora hablo tú. Yo te invito a que lo enseñes tú para que tú veas lo que te va a pasar. Hasta preso cae. ¿Usted actuará judicialmente en torno a esto? Claro que sí. ¿Cuál es el paso que va a seguir? Aquí vamos a pelear. Hoy acabo de tener una entrevista extraordinaria con una profesional del derecho que quedé prendado. Sumamente competente. Una mujer determinada. Aquí no vamos a correr. Ahora, en justicia no vale ni mierda, para que estemos claros. La justicia la controla el poder. Usted ha dicho que está recibiendo presiones, amenazas y que personas cercanas a usted están recibiendo... No, cercana a Luis Abinader, de la absoluta intimidad de Luis Abinader. Cercana a usted, personas de su equipo, de su entorno, profesionales, incluso del derecho, que alegadamente han recibido, han sido llamados para que declinen... Ah, claro que sí. ...de cualquier acción que tenga que ver con usted, o sea, a su favor. Así es. ¿Cuáles son esos casos? ¿Cuáles son esas presiones? Mira, Joaquín Guillermo Estrellas Ramia. Un hombre de la absoluta intimidad de Luis Abinader. Que él me lo mandó de mensajero cuando yo denuncié el atraco de la autopista Duarte. A las once y media de la noche me apareció en mi casa. Con un mensaje, según él, de Luis Abinader Corona. Y sé que verdad, porque yo publiqué en la noche, el cobrador responde mañana sábado a las ocho de la noche. Oye bien, es un hombre que no hablo mentiras. Y yo iba camino al Cibao y me llamó ese Joaquín Guillermo a las ocho de la mañana. Me dice, me acaba de llamar el hombre, que qué es lo que tú vas a publicar. Y yo digo, ¿y cómo él se enteró? Y me dice, pero acuérdate que está en los contactos tuyos. Yo digo, oye, coño. ¿Verdad que él está en los contactos míos? Y cuando yo publico en la lista de difusión y los muchachos de redes publican eso, pues obviamente le llega a él. Oye, me llamó ahí mismo. Estaba en Miami con los hijos. Yo le busco la fecha y una certificación de migración de que estaba en Miami, como estoy diciendo, en la fecha que ocurrió el tema de obras públicas. Ese que está ahí, ha llamado a todas las personas cercanas a mí. A todos. ¿Con qué finalidad los ha llamado? A uno, a mí me escribió, el 24 de mayo, diciéndome, no puede pelear con la isla. ¿Dónde está el teléfono mío? No puede pelear con toda la isla. Yo estoy en disposición de intermediarios. Oigan bien, señores, oigan bien los dominicanos. El abogado de cabecera de los pies de Luis Abinader. Jefe de recaudación de la campaña del 2020 en el Cibao y en Santiago. Una de las figuras estelares de la estructura de recaudación de la campaña de Luis Abinader en el 2020 en Santiago. ¿Qué es Joaquín Guillermo Estrella Ramia? Se ofreció a intermediar y yo ni le respondí. Y eso es lo que no me perdona, Riverón. ¿Cómo está insolente ante la solicitud, ante la propuesta de que estoy en la disposición de intermediar? Ni siquiera me responde. ¿Pero qué carajo tengo yo que intermediar? ¿Por qué yo tengo que sentarme con el poder? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero todo el mundo coge de una vez y va. Usted no es un hombre de consenso, de discutir la idea. Con todo lo que vaya en favor del país, sí. Pero con los mafiosos que se han robado este país. Con el que dirigió una campaña en el 2020, encabezó una campaña en el 2020, a la cual entraron cantidades excepcionales de dinero en el narcotráfico. Y que pasó por paraísos fiscales, lo cual constituye el delito de lavado de activos. Con ese yo me voy a sentar. Con ese no. Con un decente, aunque sea el más humilde de los dominicanos, estoy listo para sentarme. Con todo el respeto y toda la distinción del mundo. Pero yo no me metí a la política para ser parte del mierdero. Yo me metí a esto para ponerle fin a ese mierdero. A propósito de eso, ha dicho su excompañera de boleta a la vicepresidencia, Yadira Marte, que tanto usted como Ramfis Domínguez Trujillo deberían estar presos. Dice textualmente, el titular, Yadira Marte dice, Roque Espaillat y Ramfis Trujillo deberían estar presos. Esto lo reveló durante una intervención en el hermano programa Buenas Noches del colega Nelson Javier del Cocodrilo en Santiago. ¿Qué a usted le responde a Yadira Marte? No, yo te voy a responder a ti. O al país y al mundo. No, a ti. Esa pregunta tú la tienes que remitir al departamento de asuntos sin importancia de la campaña del cobrador. Ahí te pueden responder eso. Yo respeto mi tiempo. Y el país tiene demasiado problema para yo poner la atención a semejante. ¿Por qué usted piensa que ella dice eso, tanto de usted como de Raúl? No voy a gastar un segundo de mi vida en quien no lo merece. No, no tiene objeto. El tiempo pone, Riverón, cada cosa en su justo lugar. A cada rey en su trono y a cada payaso en su circo y a cada loco en su psiquiatría. Démosle tiempo al tiempo. Démosle que el tiempo haga su trabajo. No le quitemos el rol que las divinidades le han asignado al reloj al tiempo. ¿Cuál es el próximo plan del cobrador? ¿Pretende presentarse nuevamente en el 2028? Claro. ¿A la presidencia de la república? ¿Cuáles son los planteamientos de cara a los próximos cuatro años? Mira, yo no creo en líder, odio la palabra líder, no creo en mesías, no creo en iluminados. Yo lo que te puedo garantizar es que sí vamos a seguir nuestra lucha por este país. Que el poder va a hacer todo, pero todo para impedirlo. Porque el poder sabe perfectamente que yo estoy dispuesto a meter en los primeros tres meses mil políticos corruptos en la cárcel. Y enseñárselo en televisión nacional al país. Como hay 25 mil 600 pudriéndose. Infelices que lo condenan a tres años y dicen, juez, pero yo llevo ocho años preso. Y nadie le rezarse esa infamia. Conmigo va a llegar la hora de los de abajo. Que la ley sea igual para todos. Y yo tengo la firme convicción de llegar al poder para limpiar este país. ¿Qué piensa del modelo de Singapur? ¿Podría aplicarse a la república? Maravilloso. Partiendo de lo que usted plantea. Yo soy fan de Lee Kuan Yew. Pasó del tercer al primer mundo. Era el prostíbulo del sudeste asiático. Y en 30 años pasó del tercer al primer mundo. Malasia, que era el país que lo cobijaba, administrativo y políticamente. Es 30 veces más pobre que Singapur. Ahora, ¿qué dijo Lee Kuan Yew? Es un libro maravilloso que se llama El tercer al primer mundo. No hay manera de enfrentar la corrupción si no está dispuesto a mandar a la cárcel a tus mejores amigos y a tu propia familia. Yo estoy dispuesto a eso. Estoy listo y preparado para eso. Y Dios, que es el único que me guía, la mano de Dios me guía y el soplo divino me empuja. Sabe que vamos a llegar y vamos a limpiar este país. Finalmente, ¿cuál es el futuro del corredor? Independientemente ya de esa situación o de los temas judiciales, los temas jurídicos. Esto es más judicial. Hablame de campaña sucia. El futuro, bueno, aparte de eso, de lo que usted ha dicho, que hay una campaña sucia. Por ejemplo, el capitán mentira. ¿Por qué no va a la justicia? Una estafa y elementos constitutivos es una estafa para la justicia. Ahora que él tiene poder, ahora que él es parte del combo del poder, ahora que él es en llave y favorito del ministro corrupto de defensa, el del muro, ¿por qué no aprovecha y va a la justicia eso? ¿No te parece? ¿Cuál es el problema? Que aprovechen ahora, que ahora es su turno, ahora es su turno. A nivel de seguridad, ¿con qué cuenta el cobrador? Con Dios. ¿Para resguardarse ante estas acusaciones o ante estas revelaciones aquí a la gran verdad? Con esta campaña, llama las cosas por su nombre. Pues yo te voy a hacer una pregunta a ti. Eso es fortuito, eso surgió de la nada. Generación espontánea fue eso, dime. Y no que quiera cambiar los roles, pero dime tú. Generación espontánea eso. ¿Eh? La chela que inició ahí en Telemicro, ahí en el Parque Independencia rondando, arranca con eso. Y coincide entonces con la cara cortada de los sábados. Pero ellos, entre ellos, la hembra acusó a la chela, de ser parte de Odebrecht, y de ese contubernio con Ángel Rondón, y de ser en llave de Quirino. Y la chela le dice a la otra, y tú has tenido 40 amarillos. Y todos esos dos, se combinan entonces para la misma semana atacar al cobrador. Fortuito. ¿Usted cree que hay una campaña sistemática? Y recorriendo. Y esa pregunta. Y tú no lo sabes. Dímelo, mirándome a los ojos que tú no sabes lo que está ocurriendo ahí. Y que es una campaña irrigada con sobres. Dímelo a mí que no es así. Te voy a pedir respeto a partir de ahora. Dímelo contrario. Te voy a pedir respeto y la admiración que te tengo, que es mucha. Muchas gracias. El primero que sabe que es una campaña eres tú, el director y todos ustedes, que están en estos medios de comunicación y saben cómo se maneja esta vaina. ¿O no? ¿Habla? ¿Cuál es el futuro del cobrador políticamente hablando de cara al 2028? Seguir luchando por mi país. Y repitiendo la... ¿Y por cuál partido? ¿Va a fundar un partido? ¿Va a seguir Esperanza Democrática? ¿Qué Esperanza Democrática? Hay posibilidad de que se ponga de acuerdo con Ranfis. Eh... Ah, pero tú no me conoces a mí. Y de poder cobrar esa factura. Eso es lo más que yo lo puedo meter al calabozo junto con los socios de él. Que andaba maquinando toda esta vaina con Hipólito Mejía. Cinco días antes de la elección y él estaba en esa vaina. De ese expediente, hablando y tratando ese tema. O él cree que el seis y cinco nada más lo tienen ellos. Tal vez nosotros tenemos el seis y once. Nunca sabe. Nunca subestima al enemigo, eh. Pero estos muérganos del poder, que no entienden lo que es el poder. Creen que ellos se la saben todas. Y que están diez pasos adelante. Este juego se sabe dónde comenzó. Pero aquí nadie sabe dónde va a terminar ese juego. ¿Oíste? ¿Es verdad lo del beso que le pidió Ralfis Dominguez Trujillo? Él se maquilla, ¿tú sabías? Yo lo encuentro y va a ir maquillado en septiembre a las nueve de la mañana, ocho y media. ¿Y qué vaina es esta? Todas las miserias humanas están contenidas en ese señor. Todas. Todas las inconductas y deviaciones que un homo sapien pueda alojar dentro de su ser, de una forma u otra, están contenidas en ese señor. Y por ende no merecen un segundo de mi existencia. Lo que viene con nosotros ahora es un proceso de recolección de firmas para presentar a la Junta nueva vez el reconocimiento del Movimiento Rescate Democrático, sabiendo que no lo van a aprobar por las buenas. Porque el poder nunca nos va a dar un instrumento para que decapitemos estas mafias. Nada lo vamos a lograr, como dice la ley. Hay que lograrlo con la presión ciudadana, con el músculo social, con la fuerza ciudadana y la potencia para cambiar la ecuación. Y van a tener que aprobarlo, vamos a participar y vamos a ganar las elecciones. Para ir a las elecciones nos van a necesitar 100 guardaespaldas para poder llegar vivos a las elecciones. Y después de llegar al poder voy a necesitar mil para permanecer vivos y hacer los cambios que hay que hacer en este país. ¿Cuál es el mensaje final de parte del Dr. Roques Payat, el corredor, al país y al mundo que lo ve a través de la gran verdad en el Tanto TV? Que desrodillas solo ante Dios. Que jamás me voy a arrodillar ante ninguna de esas infamias. Que esto lo que viene aquí es patria o mafia. O defendemos nuestra patria o estas mafias terminan de acabar con nuestra patria. Igual que Enriquillo que de 1519 a 1533 se sublevó en la Sierra de Bauruco. Yo también repito, y allí allá bombé. Primero muerto que esclavo de las mafias. Así de siempre. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Me llega una respuesta que tú la sabes mejor que nadie que no quisiste darle. Vamos a preguntarle al Dr. Vincho Castillo, que tiene la respuesta. Un saludo especial para él. El Dr. Roque Payat, el cobrador ex candidato a la presidencia de la república, ha estado con nosotros aquí en La Gran Verdad. Hasta la próxima. Un saludo especial para él.